Vaya inicio de liga, amantes y fans del buen fútbol. Y es que os traigo en exclusiva, ya lo están filtrando algunos medios, la alineación que será la solución a todos los problemas venideros del Real Madrid. Yo creo que ayer quedó en evidencia y Ancelotti ya está pensando en esta formación porque es la solución para que todos sus futbolistas pues estén contentos. Vamos a ver absolutamente todas las reacciones, los lloros, los lloros de la caverna, que son bálsamo en estos días de verano donde tanta calor hace. Y es que te pintaban todo como las mil maravillas, el equipo invencible, el que iba a ganar las 38 jornadas. Jornada 1, el Barça ya está arriba, queda muchísimo, queda muchísima tela por cortar, por supuesto. Pero 38 jornadas que iban a ganar ya se han dejado dos puntos. Ja, 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 ja. Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. Primero de nada, agradeceros por el brutal apoyo al vídeo de ayer. Ya somos más de 119.000 amantes y fans del buen fútbol. Me parece una jodida locura. Agradeceros como siempre de todo corazón por el brutal apoyo que dais. Recordaros que vamos a tirar un sorteo, bueno, dos en este caso. Uno para los seguidores de Instagram, ya sabéis, lo hemos comentado durante la semana pasada. Y otro que será también para los de YouTube. Evidentemente, si me seguís a los dos lados, pues tendréis el doble de oportunidades para ganar una camiseta del equipo que queráis con el nombre, el dorsal que queráis. Y es que así comenzaba la liga. La liga de Mbappé. O si no, yo esta de verdad me quedo con esta. Con todos ustedes. Redoble de tambores. Empate. Empate fue lo que sacó el Mallorca. El pirata Muriki dejaba mudo a todos los madridistas. Y es que tienen un verdadero problema. Porque tienen un jodido verdadero problema. Vinicius quiere jugar en la izquierda. Rodrigo está más cómodo en la izquierda. Y Kylian Mbappé quiere jugar y juega más cómodo en la izquierda. Es una realidad. Ven algunos la solución en Ardágüller para dar equilibrio a este equipo. Luego, vamos a ver qué hace Ancelotti a quien ya le están preguntando. En rueda de prensa, ¿qué pasará con el extremo izquierdo? Un Ancelotti que dice que bueno, Ancelotti, tanto que se reían de Xavi, se durmió en los laureles. Cambios en el minuto 88. Un Ancelotti que, por cierto, porque esto no lo veréis que lo digan, ha dado descanso, vacaciones a su futbolista. Sí, sí. Después de pinchar en el debut de liga, descanso, vacaciones. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hiciera a Flick? ¿Qué hubiera pasado si esto, o qué pasaba, mejor dicho, cuando lo hacía Xavi? Pues claro. Pero el gran problema viene, sobre todo, con todo el bombo que han dado a Kylian Mbappé. Porque, por supuesto, estamos de acuerdo que esto es el inicio. Es el inicio de la liga. Queda muchísimo, porque queda muchísimo. 37 jornadas, ni más ni menos. Ya estamos a dos puntos, sí. Por cierto, el Barça de Flick, de los jóvenes, el que salió con Canteranos en Mestalla y remontó el partido. Ya va, pues, por delante del Madrid. Y es que, claro, ESPN te vendía este vídeo. Te vendían este titular. Barcelona ganó ante un flojo Valencia. Pero sufrirá contra grandes como Real Madrid. No pueden jugar así contra el Madrid. Claro, pero va más allá. Y yo creo que esto es el descaro más absoluto. Cuando vemos como el chiringuito, que te dirán que no es un programa madridista. Te dirán que no es un trasatlántico mediático para tirar mierda, peste al Barça y ayudar al Real Madrid. Pues, todos recordaréis el brutal atraco al Almería. Pobre Almería, colista de la liga española que daba la sorpresa en el Bernabéu. El chiringuito lo tiene claro. No a la polémica. Así, jugando con el juego de palabras. Dando a entender que se habían acertado en todas las decisiones. Y a la par que, que naná, que aquí se dejen de polémicas que el Real Madrid merecía ganar. Y ayer, porque lo de Lloros de ayer ha sido bestial, la polémica más viral. La encuesta del chiringuito sobre la posible roja de Mafeo. Claro, te juegan, te hablan con esa entrada de Mafeo a Vinicius. Que es, pues sí, en cámara lenta se dramatiza todo. Todo, una espectacular, salvaje entrada de Mafeo. Mafeo, que habló después del partido. Mafeo, pidió perdón por la entrada. Dijo que no quería, pues ya, tanto show con Vinicius. Que ya está bien. Y que sí, que la entrada es fea. Que pedía perdón, pero que no iba tan fuerte. Y os puedo asegurar que no iba tan fuerte. Porque es que no, Vinicius no se levanta. Fuerte iba Fernand Mendy. Que casi le parte la pierna a Muriki. Pero, ojito con esta imagen en exclusiva, que muchos están pasando por desapercibido. Porque no les interesa. Y es que la gran, lo que piensa mucha gente, es que el Madrid va a ser un polvorín en el vestuario. Es una lucha de egos. Y Bellingham, que yo diría, porque muchos me lo comentáis y es una realidad. Bellingham dentro de estos cuatro fantásticos. A Rodrigo que ya en la Supercopa lo querían dejar fuera. Una falta de respeto brutal. Ayer era el único que hizo algo. Bellingham tiene un carácter que yo creo que es una realidad. Tiene muchísimo carácter. Y cuando las cosas no salen bien, yo creo que es muy visible. Sobre todo en el rostro. Que bueno, en Bappé esta gente no sabe lo que va a pasar. Vinicius, que bueno, está siempre en sus peleas. Vinicius a quien el karma castigó de la manera más maravillosa. Vinicius celebraba, se mofaba de la afición del Mallorca. Y esta es la cara de Vinicius al acabar el partido. Calcetín en la boca para Vinicius. Y es que ya se pensaban que estaban por encima de todos. Ya te venden, te vendían los porcentajes de la Liga al Real Madrid con este porcentaje. Vean la falta de respeto al Barça con apenas un 10%. Y claro, yo lo entiendo. El altavoz mediático tiene que situar al Real Madrid como lo que es, el gran favorito. Han traído a Mbappé después de 7 años, repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y claro... Después de eso, no pueden permitirse estos tropiezos. Te disimularán, intentarán taparte este pinchazo. Sí, todos los equipos pueden pinchar. Pero no después de venderte lo que te vendían. Te vendían los imparables, los inventibles. Un partido de Liga, repito. Y el Mallorca ya ha sacado a relucir. Le ha sacado los colores al Real Madrid. Y tenemos una charla en el entretiempo en el que mucha gente ha pasado por desapercibido lo que le dice Mbappé a Vinicius. Yo creo que cuando cambiamos no nos esperan allí. Mbappé en el segundo tiempo estuvo prácticamente de 45 minutos 30 a 35 en el extremo izquierdo. Mbappé quiere y va a acabar, porque va a acabar en el extremo izquierdo. Porque si van a tener que sacrificar un futbolista... Y aquí queda grabado al tiempo que ese futbolista será Vinicius, a no ser que Ancelotti se saque de la chistera, un sistema en el que puedan jugar dos en esa banda izquierda. Podrán permutar lo que sea. Pero la realidad es que los dos, donde más destacan... Y claro que habrá partidos donde Vinicius de 9 o Mbappé de 9 destaque. Tienen un talento, porque a nivel futbolístico tienen talento. Nadie pone en duda esto. Nadie puede poner en duda esto. Pero a la hora de la verdad, cuando juegan señores equipazos... O en este caso, bueno, en Mallorca. Que claro, en Mbappé se pensaba que estaba en la Liga de los Granjeros. Y no, perdona, esto es la Liga ya. Querrán jugar en la posición donde mejor lo hacen. Porque Mbappé en su día ya soltó el pivot gang que destrozaba y ardía el vestuario del PSG. Y estoy convencido de que va a volver a suceder. Y continúa pues esta charla que os estaba comentando. Y viene Bellingham. Bellingham muy cabreado. Porque Bellingham está cabreado porque es el que paga los platos rotos de los de arriba. Es una realidad. Tienes que intentar acabar los ataques cuando te vas. A lo que Mbappé le dice, sí, sí, claro, sí, eso es lo que estoy diciendo. Y vimos una jugada en la que Mbappé hacía una galopada espectacular. Que los madridistas están llorando por un penalti. No, si quieres no lo tocan ya. Mbappé, déjale vida libre. Se creen que esto es así para el Madrid. Porque, y esto lo cortan. Esto lo corta Movistar. Porque esto no te lo subtitulan. Pero si queréis verlo, podéis verlo. Es fácil. Este vídeo está en todos lados. Ya sabéis, yo no puedo ponerlo porque me lo tumbo al copyright. Sale Bellingham diciendo, tenéis que acabar la jugada. Y como lo estáis viendo aquí, señalando hacia atrás. Porque volver después corriendo hacia atrás es una jodida locura. O sea, si Bellingham, Jude Bellingham, que es un todoterreno. Es una bestia física. Está dándoles ese toque de atención ya a los de arriba. Es primer pinchazo. A ver, es un ridículo mundial al nivel de que vendían los inventibles y pinchan en el primer partido. O sea, pero, ¿qué pasará cuando esto vaya más? Claro, tenemos a gente como Will aquí. Que ya lo sabéis, pues. Mbappé ya sabe lo que es la Liga Española. Aquí lo estáis viendo. Y saca una foto en la que duplican futbolistas. O sea, duplican futbolistas. Este es el nivel. Pero la realidad, ya que le gusta sacar estas cosas como si el Mallorca fuera. Pues aquí tenéis el nivel del Real Madrid. Quien acostumbran a un juego soporífero. ¿Qué pasa? Que tienen suerte la flor en el culo. Y los árbitros. Porque cuando los árbitros, como bien vimos ayer, no les tiran un capote. No son absolutamente nadie. Por eso son conocidos como el Real Trampas El Bardir. Pues aquí lo veis. Cuando juegan con un equipo de verdad. Un equipo que practica futbol. Pues esto es lo que les queda. Y estáis viendo. Mendy, Rodrigo, Bellingham, Nacho, Rüdiger. Todo el equipo. Uno, dos. Ahí están todos. Atrás. Bien metidos atrás. Aguantar, porque fue lo que hizo. Aguantar y esperar los penaltis. Porque de otra manera, al City jamás le hubieran podido hacer nada. Esa es la realidad. Y esta es lo que va a esperar de aquí a final de temporada. Porque te venden lo de mafeo. Claro, pero ¿y esto de Bellingham qué fue con el Sevilla? Porque esto yo recuerdo que no le dieron ni atención. No, es que tampoco va tan fuerte. Es que la imagen engaña. Ya está bien. Ya está bien. La realidad es que el Barça, el de Flick, el que se salvaba, el que hacía un partido flojo a los Xavi, ganó, remontó, Mestalla. Esa es la realidad. Con muchísimas bajas. Veremos a ver qué pasa con Gundogan, porque hay caso Gundogan. Lo vamos a comentar después. Salidas, instrucciones, veremos a ver si llegan fichajes. Pero el Real Madrid de los Galácticos 2.0 se la pega en su primer partido. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Y todos vimos cómo se iban todos a la banda izquierda. Y van a querer jugar en esa banda izquierda. Y no saben lo que han hecho. No saben lo que han hecho con un ego como el de Mbappé. Que hacedme caso. Si Jude Bellingham ya está dando estos pildorazos, estos toques de atención, porque él y Valverde no pueden. Y especial, ojito, ojito, porque Kroos no está. Muchos me lo comentáis. Kroos ya no está. El metrónomo, el alemán, el señor, el que jugaba de verdad en ese medio del campo. Porque a Modric ya no le da para jugar al fútbol. A Modric no le da. Ojito, ojito a la temporada divertida que se viene. Ja, 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 ja. No, 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 no. Gracias por ver el video.